Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y estamos aquí en Overwatch y comenzamos Bueno gente, es que de verdad, si es que si, si, yo no sé por qué no me pongo a grabar antes De verdad, bienvenidos gente, bueno vamos a hacer una competitiva DPS que estoy hasta los mismísimos de justamente de ser DPS en competitiva No lo sabéis como estoy de harta, dirás Naida por qué, porque estoy intentando jugar DPS y yo no sé que me pasa Que llevo unas partidas de competitivo, de, bueno competitivo y no competitivo eh Que tío no hay, no hay forma, hago, estoy haciendo más kills que antes Pero no sé por qué no, uy que podemos tirar esto Que no doy ni una No sé por qué Pero no doy ni una Es un, una cosa pero ripilante no, lo siguiente Por si me choco Vale, aquí hay dos coches Y este stop lo quitamos también Ok Vale, no estoy dándole ninguna Vale, aquí Vale, hemos dado Es que no veo No veo, no veo gente Eh, eh, eh Aquí, aquí Venga yo te ayudo Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, bueno se ha ido, se ha alargado No pasa nada Se ha alargado Ahí está Ahí está Vale De este momento que me haga para atrás Epa Ay que susto me ha dado Tía es que no veo Está el otro por delante y no veo Eh, eh, aquí Que me da, que me da Que me da, que me da, que me da Vale Ok Vale, se la ha pegado No, mierda Tío, ¿por qué me quedo yo sola? Ah Nada, no pasa nada A ver, voy a elegir a Suyong para ir Que es muy largo el camino Es muy largo Necesito ir más Más deprisa Voy, voy, voy Creo que es mía, ¿no? Sí Vale, este es mío Un segundo Lo voy a subir Uf Es que no puedo, eh Tío, no puedo, eh No puedo Ay, mira Me ha subido mi cuerpo Tío, es que no estamos haciendo ninguna Es que yo no sé Me están tocando unas partidas De DPS Súper raras Súper raras Porque Me da la sensación De que De que Claro No quiero tirar Porque no Pero Todas las partidas Son muy raras No No conseguimos hacer ninguna kill Es muy raro Me da Me da mucha rabia Porque es que no conseguimos hacer ninguna kill Y eso no es normal No es normal No es normal que no podamos hacer ni una kill Vale Me da mucha rabia Vale Vale Ahí Y no creo que lo esté haciendo tan mal ¿Dónde está? Coño, está ahí arriba Vale Está ahí arriba Vale Voy, voy Ahí está Tío Es que Ahí, ahí Vale Vale Me he quedado ahí atrapada Por algún motivo Me he quedado aquí Ok Vale Ok No, no, no Chocorrito Tío Tío Que buena que ha sido La La otra La diva Venga va Vamos a ello Tío No tenemos que dejar No tenemos que dejar Venga que están A ver A ver A ver A ver si puedo A la otra Bueno, ha quitado lo que no quería Pero bueno Vale Tío No puedo ¿Por qué no nos ayudan? Tenemos que ayudar al otro Tío Solamente llevo 3 kills Gente Es que Es que es demasiado Y veremos Si ganamos O no ganamos Es que me veo No me estoy Viendo al 100% Es que no No lo sé ¿Por qué no me estoy viendo al 100%? Vale Vale Lo hemos tirado para atrás Me parece estupendo Ahí Me muero Vale Vale Esto está Dando para atrás A ver Por aquí Están saliendo por aquí No puedo No puedo No puedo No puedo Vale Vale Ahí que ya es El Mierda Me estás diciendo Que está ahí El soldado Tío 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 Solamente hemos hecho 4.000 de daño No puede ser Gente No sé Qué me está pasando Últimamente Con los DPS No lo sé No sé Qué me está pasando Que por más Que estoy intentando Se ve que Como llevo más Últimamente Tanque Y support Me cuesta Me cuesta A los otros Vale Me cuesta Que me muero Tío No lo entiendo A ver Sé que me cuesta Vale No es que No lo entiendo Es una expresión Pero es que Estoy Dando lo máximo Posible Y tío No No me estoy sintiendo Yo productiva Sinceramente Vale Tío Me voy Chocando Con todo Me cago en todo Es que Me voy Chocando No puedo Es que No me puedo Deslizar Me voy Chocando Con todo Uff Que 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 estoy Sufriendo Aquí Yo más Que yo Que sé No lo sé Esto Gente Y mira Que Que creo Que no lo estoy Haciendo Tan mal Tío Muérete Uff Tío Ha llegado Ha llegado No ha llegado Vale Se ha quedado Aquí Tío Uff Once Once Y cinco mil Y solamente Dos asistencias Tío No sé Qué me pasa Últimamente No lo sé No No son excusas Pero es Pero es que Tío No puedo No doy Ni una Decirme Algún consejo Yo qué sé Decirme Lo que me pasa Porque es que No lo sé No lo entiendo Todo el mundo Está A machete Que yo también voy Pero bueno No pasa nada Vamos a ello Nada gente Están jugando bien Vale El equipo contrario Está jugando bien Y por lo que sea Nosotros No No estamos A la altura Del otro equipo Pero solamente Quiero que Un poquito Desahogarme Un poco Que no siempre Puede ser verdad Acaba de decir Que se acaba De elegir A Dunfish Aquí en este mapa Dunfish No sé yo No sé yo Dunfish Bueno Venga Va Creo que No está mal Pero yo cambiaría De tanque Pero bueno No pasa nada ¿Ves? Ya me he sacado Ya la primera Vale Me aparto Vengo por aquí Y voy dando Ahí otra Ahí vamos Epa Vale Estamos aquí Uno Qué susto me ha dado Dos Ahí está Vale Si seguimos así A mí me da exactamente igual Ok Eh No, 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 no Un segundito Eh, 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 eh Tío ¿Cómo acaba de ir Esto aquí? Vale Arriba Ok Me ha dado Me ha dado Sopla poco Gente Me ha dado Nada, nada No pasa nada Venga Diecisiete Esto sí Esto sí Esto ya me gusta más Vamos Vamos a ello Gente Va Hay veces Que nos salen Unas Unas partidas Muy raras Me quería que estaban En el otro lado Gente A ver Espérate Que no puedo Ah Me he quedado atascada Que no podía Eso es mío O de la que ya No sé de quién es Pero esto lo destruimos Y seguimos para adelante Gente Es que Me da exactamente igual Necesitamos tirar para adelante Epa Vale Necesito para atrás No, no, no Bob, 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 bob Deja bob Deja bob Deja bob Me voy No podíamos hacer más Pero bueno Vale Dieciocho No está tan mal Venga Vamos Uff Tenemos una simetra Cago en tom Me estoy dando De lo lindo Por favor Vale Tiramos para adelante Vale Vamos Ahí No sé qué he hecho Pero Habremos hecho algo No Mierda Me choca Contra la cosa esta Y me ha matado Pero no pasa nada Venga Tío Venga Tenemos que seguir adelante No Para atrás No Es que estoy viendo Vale Vale Ahora está Estamos avanzando Un poquito Me voy Me voy a venir Para acá Vale Aquí Y aquí Vale No, no, no Venirse para acá Venirse para acá Ahí Vale Ahí vamos Ahí va Mierda Me da contra Esto Que he sufrido He sufrido He sufrido Bastante Tío Sé que le he dado Más para abajo Pero es que Me da igual Eh, eh Que la están reviviendo Tío En serio Vale Donde está No sé Donde la está poniendo What What Vale Hay que seguir Para adelante Vale Vale Gracias Tiramos Para adelante Esto lo destruimos Vale Me da igual Para mí Ven para acá Vale Vas a ir fuera Vas a ir fuera Anda Me ha matado La Nos ha matado El esto Ah Que cachis Me cachis Me cachis Bueno Ya hemos hecho 23 Ya estoy más contenta Tío Venga Que estamos ahí Ya Estamos ahí Ya Estoy escuchando Que la están poniendo ¿Qué vas fuera? ¿Dónde vas? Es que lo voy a quitar Ah No he podido quitarlo Me cachis Pero no pasa nada Hemos hecho Vale 24 8000 Bien Me gusta Venga 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 Así 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 Sí No es Todo lo que Podemos tirar Pero así Vamos Esperate Si Ayer Ya lo sé Espérate Calla Calla Que no te había visto Vale Vale Tío Necesito Un poquito De curación Vale Me voy a venir aquí Vale No Me voy Me voy Me voy Me voy Vale Me voy ¿Qué me está dando? Tío Me estoy quemando No pasa nada Tío No puedo ¿Eh? Ah ¿Por qué te has cambiado A Donfis? ¿Por qué se ha cambiado A Donfis? Venga Va Ya vamos Venga Uy Victoria Bien ¿Cuánto hemos hecho? 25 y 5 Y hemos hecho 9000 de daño Bueno No está mal No está mal No está mal Aquí y aquí Vale 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 Pues No está mal Ahora Ahora veré Bueno Las que ha hecho Ha sido más Con Bob Ahora veréis Mi Tío Mira Hemos subido De nivel Ahora veréis Mi frustración Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Gente Cuatro La quinta La quinta La vencida Tío Estoy con el Esto de Competitiva De DPS No sabéis Cómo estoy De Harta Pero bueno Si Si sigo así Sería un bronce Cuatro Por lo menos Hemos pasado el bronce Cinco Que no había manera Hace Hace un par de temporadas Que no No podía salir De bronce Cinco Este sería el rango Previo Bueno Habríamos hecho Uno más Pero tío Gente Por Menos mal Que lo comento Y lo digo Así un poco Pero ya sabéis Siempre Respetando Si Si ganamos O perdemos O vayamos Mejor o peor También es Estando con equipo Estoy yo sola Jugando No estoy jugando Con amigos Lo estoy haciendo A vosotros Que en algún momento A lo mejor Si que juego Con mis amigos Pero es que Ahora mismo Ahora mismo Conforme están Las cosas No puedo Subir vídeos Con ellos Y es que Tampoco Es que Ni con ellos Ni con vosotros Porque tengo Un horario Que hasta que No me habitué Y diga Si Ahora sí Que puedo Hacer stream Porque ahora Vamos a empezar A hacer stream De esta semana No sé Que día Es Lo más seguro Que sea Más tirando Para el fin De semana Es Digamos Juever Viedemmes Sábado Y domingo Esos días Empezaré Y a partir De ahí Ya lo haremos Vale Ya tiraremos Ya haremos Más para adelante Pero es que Ahora mismo No quiero comprometerme En un día De esta semana Porque primeramente Hay que hacer las comprobaciones Y el primer vídeo Va a ser así A ver Cuántos No me sale Porque no me sale No pero no podía Espérate Aquí Modos Ah vale Sí Sí Crisis cósmica Muerte Desde arriba Yo quiero ver Que es este De hecho Este es el que se va A desbloquear Dentro de una hora Vale Ok Pues vamos a ver Qué tal Gente Vamos Vamos a ver Esperaremos una hora Para hacer A ver Por qué Ah sí Vale Vale Bueno Gente He hecho prácticamente La mitad De los 50 niveles ¿Cuántos eran? Eran 80 Y después 80 niveles Con cosas Después de 85 A 200 Fíjate Yo creo que llegaba Por un momento Creía que llegaba Hasta al 100 Y mira que hemos hecho Varios Y he llegado A los 200 Pero bueno Ya vamos Por la del 52 No está mal Bueno gente De verdad Muchísimas gracias Perdonarme Que Pero me he tenido Que desahogar Un poco Es que De verdad Llevo una racha Con el DPS Pero con partidas Rápidas Competitivas Pero ahí está Sé que estoy tirando Mucho de competitiva Últimamente Estos vídeos Porque es que También quiero Avanzar un poco Y también pues Quiero que me pongan En un rango Y a partir de ahí Tirar para adelante Sabéis Intentar pues subir Así que gente Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Muchísimas gracias Por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me dais De verdad Muchísimas gracias Estamos llegando A los 900 Suscriptores Y gente Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Gracias.